la iglesia cristiana evangélica en el salvador en muchos aspectos está corintizada ser corintizado es ser más mundano que cristiano el cristianismo no es amargura el cristianismo es vida porque un cristiano vive en amargura porque no está triunfando al ritmo del mundo pero nos han educado para entender a través de los likes a través de los views que en lugar de agradar a dios debemos de agradar a los hombres entonces hay que bajarle un poquito al sermón para no ofender tú no eres salvo porque hiciste una oración tú eres salvo porque has nacido de nuevo y tu adn ya no es el mismo de antes porque si crees que has nacido de nuevo con las mismas acciones y los mismos pensamientos que incluyen tus deseos te es y nos es necesario nacer de nuevo este será el mejor año de su vida si hoy se sienta con el médico de médicos le dice padre he pecado contra el cielo y contra ti de dios abra la palabra en segunda corintios capítulo 13 segunda corintios capítulo 13 y hemos titulado a la meditación de esta hora un examen necesario si me regala un poquito de monitores me bendice un examen necesario amigos y hermanos el texto que estamos leyendo el día de hoy en la segunda carta a los corintios tiene propósitos muy claros el autor de la primera y segunda carta a los corintios fue el apóstol pablo quien fue el autor el apóstol pablo que significa apóstol apóstol significa enviado juancito qué bueno ver en la casa del señor apóstol significa enviado ahora bien el término apóstol hoy lo hemos prostituido mucho en el sentido que los que se autodenominan apóstoles lo hacen en un sentido jerárquico y no de servicio es un grave error una persona enviada es alguien que resuelve alguien sabe eso que dice una persona que resuelve o sea tengo un problema en la empresa y mando a un apóstol por así decirlo para que lo resuelva hoy hemos tomado el término apóstol para decir yo estoy por encima de muchos o algunos nos llamamos así porque creemos que hemos fundado muchos ministerios cuando la biblia nos dice que la piedra angular la de arriba es cristo si entendió dígame un fuerte amén pues resulta ser que el apóstol pablo había hecho varias visitas este texto que vamos a leer en el capítulo 13 habla de su tercer visita y vaya conmigo por favor a segunda corintios capítulo 13 versículos del 1 en adelante cuando lo haya encontrado me hizo un fuerte amén dice la palabra del señor esta es la tercera vez que voy a vosotros por boca de dos o tres testigos se decidirá todo asunto versículo 2 he dicho antes y ahora digo otra vez como si estuviese presente y ahora ausente lo escribo los que antes pecaron y a todos los demás que si voy otra vez no seré indulgente tres pues buscáis una prueba de que habla cristo en mí el cual no es débil para con vosotros sino que es poderoso en vosotros porque aunque fue crucificado en debilidad vive por el poder de dios pues también nosotros somos débiles en él pero viviremos con él por el poder de dios para con nosotros versículo 5 el examen necesario léalo conmigo examinémonos a vosotros mismos si estáis en la fe oremos al señor padre gracias por la mañana por el inicio de año por el lanzamiento señor debajo tu cobertura salmo 91 gracias por los ministerios que tienen ese lugar para dar a conocer lo que hacen en la iglesia oramos por aquellos que aún no tienen un ministerio que se puedan unir voluntariamente y hoy ayúdanos señor hacernos este auto examen en cristo jesús lo pedimos en la iglesia dice amén pueden sentarse amigos y hermanos es interesante ver lo que la palabra del señor enseña porque la palabra de dios es vida dígalo conmigo la palabra de dios es vida todo lo que está leyendo ahorita referente al apóstol pablo es porque él está exhortando al liderazgo de ese lugar y a los cristianos de ese lugar que ellos no debían ser corintizados quiero que lo diga conmigo ellos no debían de ser corintizados este término corintizado llegó a ser un término peyorativo o sea para abajo había en el año de 1800 1900 ayer aquí en el salvador y si algo le pasaba a alguien o lo veían algo bobo decía a este ya lo jugó la mica el que entendió lo entendió usted estaba en el colegio y se le caía un churrito al piso un churrito de los churritos diana verdad y que decía ya lo jugó oíganlo hermano ve a su vecina y dígale por favor a esta ya la jugó el diablo así le dicen al muchacho va entonces entendemos verdad que es peyorativo es un asunto como que esto está mal para ser corintizado era igual la iglesia cristiana evangélica en el salvador en muchos aspectos está corintizada las criaturas que aquí servimos y las que aquí alaban en este podio de esta iglesia muchos están corintizados los que predicamos y llevamos liderazgo muchos estamos corintizados y qué significa eso pues que estamos más mundanos que cristianos una persona corintizada es una persona sensual cuánto he peleado yo con los que aquí cantan y por mi casa porque esta es la iglesia a la cual yo pertenezco dejen la sensualidad para otro escenario aquí no hey se oye mal creado ya que no quieren entender con la biblia van a entender desde el púlpito el que entendió entendió entonces estamos corintizados las hermanitas que están sirviendo en los pasillos andan el trasero más socado que los mismos ojos y los párpados que andan ahí el que entendió entendió entonces el apóstol está diciendo mire señores quieren tener un año de éxito no se dejen corintizar las alabanzas de hoy en general no hablo solamente por su iglesia estamos trayendo al salvador dios mediante el 18 y 17 de febrero acá les loíma que son las alabanzas que están cantando él es haitiano tiene unas producciones musicales impresionantemente teológicamente correctas estamos queriendo promoverlo en radio en tele para que se entienda qué es la alabanza porque la alabanza está contaminada y cómo puedo saber yo que la alabanza está contaminada vengo semanas predicándolo si usted asiste a la iglesia sabe que no estoy mintiendo le dije hace más de un mes le dije que las alabanzas del antiguo testamento son mucho más inteligentes que las del nuevo hablando de nuestros tiempos y no me vaya a salir usted con la revolución de todos los viejitos de la iglesia que yo soy parte de ellos pero hermana pati es la presidenta amén no me vaya a salir usted con que entonces volvamos al himnario pastor si lo cantó 30 años con mi tata y nunca cambió que cree que va a cambiar el día de hoy solo le pregunto pues no si ese aplauso es para dios deseo de corazón es que cuando su papá estaba sin aún así cambiaron no me vengan ahora con que volvamos a los rudimentos tradicionales cambien ser corintizado es ser más mundano que cristiano yo estoy afligido y por eso escribí este sermón porque como todos nosotros que nos tenemos que hacer exámenes anuales hay una etapa en la vida donde nadie se hace exámenes entre los 20 a los 35 años a nadie le interesa cómo anda el motor somos pura apariencia compramos el carro mira no se ve chocado compralo pero ya de ciertos años para allá vemos las compresiones vamos a la palabra porque ya el motor no es lo mismo pero cuando el bebé está pequeño llevémoslo al médico para que le hagan el examen yo recuerdo tenemos un médico de la familia o de cabecera de niños no sé cómo se llaman los médicos de los niños cómo se llaman sí pero de los niños espirituales cómo se llaman pastores se llaman y me llevaban donde un médico lindo que no se me olvida tenía un BMW 2002 color naranja cupé y yo amaba ir al médico porque a mí los carros siempre me han gustado y cuando era niño me llevaban y decía voy a ir al doctor voy a ver el carro del doctor y a la secretaria vamos a la palabra y recuerdo que llegaba el doctor con un asunto bien helado que le ponen a uno yo no sé cómo es que la ciencia avanzó y no han inventado un estetoscopio climatizado o nadie le puede decir al doctor doctor antes de ponerme a un lado échale el juelgo y me lo pone no que se lo pone a uno porque está bien ok y me hacían el examen y el señor hacía cosas bien básicas con la mano que no sé qué técnica es cómo sabe usted si ha venido soplado aparte de eso cómo sabe usted si ha venido soplado cómo sabe y qué dice usted es aire o es grasa qué es a qué le suena a cumbo vacío ok el médico le hacía uno puc puc le haciende el pecho cuánto le hicieron así ya ven que lo jugó la mica en esa época de niño es necesario el examen ahora de viejo también es necesario el examen pero hubo un lapso el año pasado donde usted y yo no nos queríamos hacer exámenes porque creíamos que todo estaba bien pero los resultados ya los dio la vida y los resultados no han sido muy positivos y no le digo porque le ha ido mal no le digo porque vive en amargura el cristianismo no es amargura el cristianismo es vida pero pregunto si se lo va a regalar el señor déselo de corazón pero pregunto ¿por qué un cristiano vive en amargura? porque no está triunfando al ritmo del mundo usted se amarga porque todo mundo triunfa a lo que ellos le llaman éxito y usted no lo tiene y usted lo quiere usted se amarga ay no vos que aburrido pasamos navidad mirando en la casa si nada hicimos y que quería hacer aunque se haga burbujas de jabón nada hicimos y que quería hacer no quiere que sea simplista o pan sin sal pero el 24 es el mismo que el 25 el mismo que el 26 el mismo que el 27 el mismo que el 28 el mismo que el 29 el mismo que el 30 porque todos los días los hizo Dios y los hizo para su honra y gloria ahora le pregunto ¿por qué es que vivimos amargados? mira fíjate que tu mamá no vino si no ha llegado en 10 años hermano ¿y por qué tenía que llegar el 24? el que entendió, entendió mira tu hermana no vino si ni siquiera la saluda en el teléfono ¿por qué se extraña que el 24 no le hablaron? mira fulano no me felicitó si el cumpleañero no es usted hermano imagínese entonces al hacer el examen me doy cuenta que la vida que estoy llevando que es la que supuestamente modelamos nosotros estamos aquí aprendiendo para modelar el evangelio esta semana le decía a los amigos y colaboradores hagamos la primera vigilia obrera hagámosla en la colonia hermano vamos a ir a Tazajera y vamos a ir a limpiar allá hermano vamos a ir a Subespango y limpiar allá hermano vamos a colaborar con él y por qué no lo hacemos aquí usted y todos estos vecinos que están aquí necesitan de Cristo también y como no nos han venido a hacer bacheo en 40 años yo a veces amanezco en la luna porque cuando veo tanto cráter creo que estoy en la luna pues su iglesia comenzó a invertir en hacer el bacheo que no quieren hacer es caro es caro y cuando los hermanos que hicieron la buena labor que hicieron una excelente labor y pido para ellos un fortísimo aplauso vaya a dar una vuelta a la limpieza aquí en la colonia cuando los hermanos saben que sucedió personas de las oficinas aledañas salieron y dijeron hey miren los hechos arrastran dijeron los hechos arrastran muchas gracias limpiamos todas las porquerías que estaban aquí enfrente todas las suciedades yo amo y cuido lo que amo hermano perdóname que es un defecto de fábrica para mí me da cólera que en navidad yo tengo que barrerle todas las pólvoras los desgraciados que tengo aquí están reventando toda la cuadra y la ponen en la acera de la iglesia mire yo por dentro estaba señor santo manda juego 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 es el que quiero quémalos 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 señor que terrible y al día siguiente tan frescos como que son los dueños de la calle con los carros atravesados el que entendió entendió ahí está terrible ahí hice el examen ahí me di cuenta que estoy amargado alguien dice amén y esto que no ha hecho eso es el suyo ser corintizado era ceder a la presión social del momento de Pablo en ese lugar ya había ido dos veces esta era la tercera visita la tercera visita que él estaba haciendo tenía un propósito específico y ese propósito específico era defender su labor apostólica o como enviado y hablarle al liderazgo con el cual tenemos un almuerzo el día de hoy a las 12 y 30 con 80 líderes de la iglesia para decirles a los líderes de la iglesia que sus ministerios no son iglesias son parte son parte de la iglesia que sus ministerios no tienen ofrendas especiales eso es robo que no tienen sus reuniones VIPs en domingo en hoteles cuando nosotros estamos metidos con la gente humilde no la van a tener por lo menos no en mi gobierno están corintizados es que la niña cumple 15 años ese no es mi problema es su problema porque no es mi hija vamos a suspender el culto de adoración porque le vamos a hacer la ceremonia ¿a quién? la única ceremonia que vamos a suspender todas las iglesias para hacer las bodas del cordero cuando seamos llamados a la presencia del Señor es la única que vamos a hacer no pastor es que es 31 hoy no vamos a tener culto porque la gente no viene el aragán del pastor no llega estamos corintizados no vayamos tan lejos le voy a bajar tres rayitas dígame que emisoras anda escuchando en su carro el que entendió entendió hace poco yo no estoy criticando haga lo que usted quiera pero no espere resultados diferentes no venga a culpar a la iglesia que en la iglesia no se le enseña no moleste en la iglesia se le enseña que usted no haga caso a otra cosa si eso es para Dios se lo amo de corazón pero voy al punto hace poco veníamos y le digo a un colega haceme un favor fíjate que me han invitado a pericar aquí y la verdad te quiero ser honesto no sé cómo llegar papá y el tráfico está bravo dame ray me subo en su auto yo peleo le estoy diciendo que lo escribí para mí y cuando me subo la estación del rock astral bien sabe bueno él adora con Iron Maiden claro por eso su vida está patas arriba pero su finanza está patas arriba por eso nuestros hogares están porque hemos sido corintizados este va de visita la tercera vez y le dice miren examinémonos ya voy a llegar le dijo pero examinémonos eso es como el papi que le llama a la casa le dice mira voy para allá arreglate tu cuarto arreglate tu cuarto arreglate tu cuarto ya voy es exactamente y el señor nos lo dice todo el tiempo Maranata vea él viene pronto espérenme 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 nos da chance de arreglar nuestra vida pero seguimos con nuestra vida como que no tenemos Dios decía la hermana Patty en la prédica a las 7 de la mañana porque ha venido on fire los pantalones más sexy de la temporada los anda la hermana Patty ya te vi con chafán santo Dios y dijo la hermana Patty Dios conoce los secretos de todo mundo pero vivimos como que nos podemos enganchar embaucar mentir y engañar a Dios con el paso de los tiempos usted que es de mi edad va a entender que uno se pone más liso más cuadrado y más honesto ya le vale un sorbete quedar bien o mal usted dice las cosas como son sin ofender pero es la mejor manera de resolver problemas vamos al grano hermano su problema financiero no lo va a arreglar trayendo diezmos y ofrendas esa es casaca deje de gastar lo que no tiene y ya lo arreglo decía mi papá con respeto se lo digo Dios no bendice dundos la solución a tu problema financiero no está en un refinanciamiento está que entendas que no puedes consumir más de lo que ganas tampoco está en la lotería estamos corintizados el apóstol le está diciendo miren señores hagámonos el examen vea conmigo el texto bíblico por favor en el versículo 1 del capítulo 13 dice esta es la tercera vez que voy a vosotros a ver hay un adagio en mi país que dice la tercera es la si con esto no entiende hermano si con esto yo no entiendo porque estoy sufriendo porque el propósito no es golpearlo no es que entienda porque vive como vive feliz o triste en miseria o en abundancia hay principios que no son negociables por eso la palabra nos dice no traspasen el lindero antiguo que pusieron vuestros padres porque nuestros padres han sido mucho más decentes algunos que muchos de nosotros usted llega al campo el día de hoy encuentra señores mayores de 70 años todavía robustos fuertes trabajando con todo si ese hombre le daba su palabra le cumplía hermano hoy es raro encontrar a alguien así en la ciudad es raro querer hacer un negocio de algo y que sea limpio yo soy amante de los vehículos ustedes lo saben y si es bueno grande chiquito no importa el año a mi me gustan los carros y cuando vamos a comprar algo bueno chiquito grande para regalar o para usar le digo yo mire hágame un favor como está el auto está bien le acabó hacer los chequeos no sé qué no sé cuánto mire yo no le estoy negociando el precio solo le hice una pregunta como está el auto le acabo de cambiar los filtros y la pujía y la faja y los amortiguadores y le digo a nuestro encargado de mecánica aquí en la iglesia hágame un favor llévalo al taller de un fulano aquí de la iglesia dígale que lo desarme ay hermano agua en la gasolina gasolina en el agua en lugar de refrigerante fresquito sacamos los benditos bujías que no las han cambiado reventar y usted dice hermano y qué pasó si yo no le estoy negociando el precio le vamos a pagar lo que usted quiera pero pero deme algo bueno cuántos vendedores de pollo hay presentes o van a escuchar esto el pollo sin cocer sin cocinar y qué hemos hecho lo agarramos crudito agarramos la solución salina le mete un jeringazo lo pone a congelar de cuatro libras el pollo así la molleja así claro una vez lo deshidrata le queda como con mis cachetes Dios bendiga hermanita que le voy a dar estos estos menudos de bono si es lo único que le vendió lo demás era puro pellejo ay padre bendice mi negocio Dios no bendice truanes sea honesto es la tercera vez que voy a vosotros le dice el apóstol hey se han corintizado hemos dejado pasar demasiadas cosas nuestros ministerios y nuestras vidas se convirtieron en Sodoma y Gomorra y nadie le quiere poner un paro hoy que estamos ordenando la casa muchos han saltado salten hermano no tengo ninguna pretensión con usted tenemos que ordenarla no se puede servir a dos señores la palabra lo dice más claro y más fuerte él estaba siendo decente en su carta pero dice hey señores este pues amistad con con el mundo es enemistad en contra de Dios ahora le hago una pregunta ¿cómo están sus acciones? en el examen ¿cómo están sus acciones? el examen pudo haber sido una citología una mamografía lo que sea de sangre de azúcar ¿cómo están sus acciones? ¿es usted verdaderamente un hijo de Dios? es un examen necesario Dios nos ha bendecido y estamos orando por nuestro proyecto de Montenevo ya lo sabe en el campamento por primera vez de la misión bautista internacional en 47 años y yo dije algo anticipado esas cosas mis ojos no las van a ver pero la nueva generación si hágase un examen ¿cómo están sus acciones? esta mañana me escribió a mi mamá ¿verdad? me dijo hijo fíjate que estoy medio indispuesta de salud ayer me eché unos tragos y no puedo llegar me dijo un saludo a mi mamá que se en casa ¿qué necesitas? le dije yo ¿necesitas suero? ¿qué necesitas? dime no hijo estoy bastante bien me dijo solo no vengas es que uno cuando va a la casa de la mamá mucho se harta solo no vengas que buena onda ¿cómo están sus acciones? a ver ¿a quién bendijo en el fin de año? solo para adentro solo para adentro solo para adentro ¿a quién bendijo? si le regalaron tres camisitas regale tres camisitas si le regalaron algo de comer parta a la mitad bendiga a alguien ¿cómo están sus acciones? voy más allá ¿cómo están sus pensamientos? ja papá el año 2024 es mi año yo voy a cerrar con una cuenta de banco bien grande y voy a cerrar con una casa maravillosa y voy a cerrar con una empresa super bien y voy a viajar por el mundo y voy a pero no te he dicho en cuántas personas te vas a pasear para llegar ahí recogiendo primas de carros que dices que vas a importar que nunca has importado y que nunca respondiste mañoso estamos corintizados las metas del creyente son distintas a las metas del mundo completamente pero nos han educado para entender a través de los likes a través de los views a través de las estadísticas que en lugar de agradar a Dios debemos de agradar a los hombres entonces hay que bajarle un poquito al sermón para no ofender el médico cuando lo vaya a sentar y le lea los resultados le vale un pepino como se siente le va a decir como está y en este caso le va a conectar un escáner que es la palabra de Dios para que le tire las luces donde las cosas están mal veo un muchacho muy bueno ahí en Tik Tok que da consejos para comprar autos y todo dice antes de comprar un auto dice no lo haga en día viernes mucho menos en la tarde porque los bancos cierran porque esto se arruina no hágalo un día que puede llevar el auto al mecánico que el mecánico pueda ver los códigos que puedan ver las compresiones de motor que puedan ver todas las cosas para que no se lo vayan a engañar vean este caso dice el muchacho y agarra ese aparato que es un escáner que no todos lo tienen porque entiendo que es caro y se lo conecta al auto y dice vean lo que dice aquí y el auto decía 63 mil millas ahí en el auto pero cuando le ponen el escáner tenía 112 mil millas reales lo que estoy tratando de ilustrar hoy es que usted puede tener apariencia de piedad pero por dentro es una serpiente por eso la palabra dice no todo el que me dice señor, señor entrará en el heno de los cielos y voy a saltarme unos textos sino el que hace la voluntad de mi padre que está en los cielos si usted cree que puede ser salvo sin atravesarse gloria al señor los 10 mandamientos usted está equivocado usted me va a decir que cuando estuve en la escuela dominical oró yo también oré a los 6 años lo tengo tan presente la iglesia Highland Park Baptist Church lo tengo tan presente Lee Robertson el pastor que me bautizó si lo tengo tan presente tengo presente el color del saco que utilizaba tenía 6 años significa que yo me convertí a Cristo no porque las maldades que hice entre los 6 hasta el día de hoy pues como que no está muy de acuerdo con la palabra si usted cree que puede seguir a Cristo sin cumplir los 10 mandamientos usted sabe que viene otra cosa perdóneme que se lo diga con la gran bendición de Dios que tenemos una gracia salvífica o salvadora que nos ayuda pero por lo menos luche por lo menos intente pero si usted cree que por casualidad la Biblia dice no tomarás el nombre de Dios en vano tú crees que por casualidad lo dice no lo dice porque hay que cumplirlo ay dirá usted yo no puedo como no claro que puede claro que puede y porque puede porque tiene al Espíritu Santo de Dios quien es quien lo esfuerza le convence de pecado el dice ey ey por aquí no es pero si se mete en esa calle y le vale un sorbete es que el Espíritu Santo no está en usted aunque cante alabanzas con pandero aquí adelante aunque sea del equipo de escuela bíblica de salacuna yo creo que deja nadie va a entrar pero bien vamos a la palabra del Señor puede pertenecer al equipo de mujeres del Face pero su corazón es una cascabel aquí está claro ¿por qué no nos hacemos un examen el día de hoy? la ley en El Salvador hoy está bien clara yo les he recomendado tres cosas se lo dije a una candidata diputada hay una sección de programas que se llama mujeres y política ya las van a conocer son cuatro hay cinco programas grabados y le pregunto a la mujer ¿por qué te quieres meter en esto? ¿cuál es el propósito? ¿qué pretendes? ¿para qué? y les he dado la misma recomendación a todas y a sus equipos de trabajo leyes disciplina y consecuencias ¿lo quieres repetir conmigo por favor? leyes disciplina y consecuencias lo voy a ilustrar de esta manera los que han podido conocer otro país que no sea El Salvador voy más arriba los que han podido conocer los Estados Unidos de Norteamérica ¿habrá alguien aquí que ha ido a los Estados Unidos de Norteamérica? amén ¿habrán deportados el día de hoy? amén no bien usted no habla inglés ni yo tampoco usted no tiene casa allá ni yo tampoco usted no tiene cuentas de banco allá ni yo tampoco usted no tiene nada ningún attachment de Estados Unidos no, ni yo tampoco yo soy salvadoreño es lo que hay pero cuando usted va a un centro comercial en Estados Unidos ¿por qué? porque soy del tabernis porque allá si hay consecuencias porque allá si hay consecuencias los cristianos creemos que no hay consecuencias porque salvo siempre salvo tumblimbli eso es falso eso es falso la Biblia nos manda a cuidar nuestra salvación y no te estoy diciendo que sea por tu obra es por una obra de Dios ya van a salir los tres teólogos tres pelones que tienen 30 cada uno en la iglesia se va a decir ya oíste lo que dijo el pastor escucha todo al contexto tú no eres salvo porque hiciste una oración tú eres salvo porque has nacido de nuevo y tu ADN ya no es el mismo de antes ni tampoco tus acciones ni tampoco tus pensamientos porque si crees que has nacido de nuevo con las mismas acciones y los mismos pensamientos que incluyen tus deseos te es y nos es necesario nacer de nuevo y cuál es el propósito de hoy pastor que ha venido tan violento hacerme un examen y los exámenes son incómodos hermano ya a esta edad yo no me he hecho la mamografía no pero ya califica uno porque todos le bajan no sé si lo entienden y hasta los hombres como hoy todo es al revés hoy los hombres van a mamografía y las mujeres van a chequear la próstata pero bien usted sabrá lo que está pasando en el mundo así de ridículo estamos pues para que el que entendió entendió va si quiere va mañana usted el ginecólogo y aquí ha venido señor ay vengo por una ¿cómo se llama? citología discúlpeme ¿y a dónde se la voy a hacer? aquí en la oreja mire porque a mí aquí me sale así estamos de loco entiende que estamos corintizados si alguien entendió me puede decir un fuerte amén el problema es que si las cosas no las hablamos como son nos vamos a complicar y tus hijos hoy creen que eso es normal no es normal no es bíblico y para estar bajo la cobertura de Dios tienes que guardar su ley y como hago para guardarla el Espíritu Santo tranquilo solo inténtelo yo amo el pan bueno a lo que nosotros llamamos pan el pan en el inicio no era así hoy tiene tantos preservantes y tantos aditivos que eso no es pan cuando se hacía el pan conforme a las recetas de Levítico para que la pueda ver es un sabor completamente diferente no le ha pasado a usted a mí me ha sucedido nos han invitado a predicar o nos han invitado a hacer algo cuando estamos fuera de las fronteras patrias y muchas veces el pastor está ocupado tiene que volver a la iglesia y dice mire déjeme del hotel ahí veo yo que como y de repente me he topado con que del hotel no hay nada que comer y me voy caminando a la gasolinera más cercana en la gasolinera más cercana digo que hay de comer fíjese que acabamos de cerrar este pedazo donde hacen los hot dogs y las cosas pero mire hay unas cosas en la refrigeradora y va a agarrar cosas que tienen cara de una cosa pero saben a otra un día como uno es fino vea vi una bandeja de sushi ay vaya con esta con unas cuatro de esas igual que el indio que partió el tamal en pedazos y se lo comió con palitos y no voy agarrando a Jesús hermanos y volados tenía sabor a refrigeradora a bolsa plástica a cualquier otro tipo de cosa a boligoma no se si las cagaron a ustedes que jugaba a jacks no tenía sabor a nada ok las apariencias engañan dice la palabra del Señor si me acompaña en el versículo 5 examinaos a vosotros mismos si estás en la fe aquí no está diciendo que tu vecino te juzgue porque no hemos venido a repartir palabras no esto es personal solo yo sé donde estoy parado dígalo conmigo por favor solo yo sé donde estoy eso no es para regalarlo es para nosotros no le ha sucedido que a mi me pasó la pandemia o estoy afligido porque un montón de gente que se está muriendo que problemas del corazón que problemas de no sé qué y todo el mundo dice son las vacunas son las vacunas y como nosotros vean nos vacunamos amén y y cuánto se puso ocho por si acaso y la del tétano nadie se le va al Señor ni un día antes ni un día después tranquilo pero bien en la pandemia estábamos encerrados y una madrugada de veras hermanos yo no sé qué queda a ver de este lado aparte de el corazón no sé qué queda este lado si es el hígado si es la otra cosita más chiquita que se llama ombligo niña ombligo yo no sé qué queda de este lado pero yo me desperté una madrugada pero con un del verbo salvadoreño trabón trabón como calambre pero estaba todo cerrado o sea ir a un hospital era ir a morir si las cosas estaban pues complicadas y yo me recuerdo que me agarré de la mesa de noche y dije Señor ayúdame porque no me puedo mover y como dicen en mi pueblo a según pasó el tiempo se fue quitando pregúnteme si he ido al médico no he ido mamá que te pasó nada hija y con el ojo en la mano en una servilleta es que tu papá se molestó por el amor de Dios así somos los cristianos tenés un montón de problemas que no tenés el deseo que Dios te los arregle porque te va a confrontar nada alcanza nada gusta nada alegra todo está mal a mí me hicieron a mí me traicionaron a mí me nombraron a mí me difamaron a mí es que no se trata de ti humillados pues bajo la poderosa mano de Dios para que los exalte cuando sea el tiempo eso dice la palabra quiere terminar con un problema haga la llamada hermano haga la llamada si es que la regué le pegué una gran insultada haga la llamada pida perdón y siga avanzando y cuál es el problema a esa casa usted mire como somos de malacates de corintizados le decimos a nuestra familia familia a esa casa no somos bienvenidos como que no somos bienvenidos si el del problema es vos nosotros íbamos a ir a comer el que entendió no entendió no somos bienvenidos a esa iglesia no somos si la iglesia no tiene nada que ver usted siempre anda culpando a todos de su problema no quiere ver su realidad si hay mujeres solteras el día de hoy estamos orando por ustedes si hay hombres solteros conviértanse pero voy al punto estar corintizado querido es andar ese montón de cosas acá adentro el Señor el Señor no bendice necios no lo va a hacer y dice la palabra no yo que el que confiesa su pecado paso número uno aquí viene voy a hablar de salvación para aquellos que están criticando ya el que confiesa su pecado el paso número uno cual fue mi primer paso orar confesar que Jesús es Dios creer en mi corazón que Dios le levantó de los muertos y ahora que soy eso dice la Biblia amén y la segunda parte del versículo que dice el que confiesa sus pecados y se que ah ahí está la clave los mismos chavacanes los mismos problemas las mismas corrientes los mismos pensamientos los mismos deseos me hace ver que realmente necesito una respuesta amigos hermanos y nuestras acciones nuestros pensamientos nuestros deseos nuestros amigos son los mismos de antes de venir a Cristo es muy probable que el examen no arroje resultados positivos pero si aparte de eso tus prioridades no han cambiado esa es la última evidencia que estamos enfermos al Cristo vivo sirvo y en el el mundo está aunque otros lo negaren yo sé que el vive ya su mano tierna veo su voz consuelo da y cuando yo le canto muy cerca está y como dice el coro el vive el vive hoy vive el salvador conmigo está y me guardará ¿quién? si tus prioridades no cambiaron no el si vive pero no vive en ti sé que él viviendo está porque será cierto se lo quiere dar al Señor déselo de corazón solo le pregunto será cierto a ver hagamos el examen si mis acciones si mis pensamientos si mis deseos si mis amigos si mis prioridades no han cambiado no le puedo contar todas las cosas que a mí me dan ganas de hacer y seguido no le puedo contar las marufiadas que aparecen y usted sabe aquí nos componemos y después digo Señor es ofenderte es denigrar el cuerpo de Cristo es golpear familias es dar mal testimonio esto es lo más grave es cerrar la puerta de los cielos para los que no creen cuando la Biblia dice que si uno hace tropezar a uno de esos pequeños la gravedad es tal que dice mejor le fuera atarse una piedra de molino y tirarse al fondo del mar que triste las escenas que estamos viendo de Sudamérica hacia Norteamérica hay una selva terrible y lo están haciendo porque no hay oportunidades otros pornecios y esta semana en redes sociales se viralizó un video donde dos entiendo colegas de nacionalidad de Sudamérica están tratando de atravesar un río que está muy lodoso yo esto no lo sé pero entiendo que los que conocen del campo pues nos advierten de la repunta y estas cosas y se ven los dos muchachos fuertes no crea que gente débil tratando de atravesar el río y solo se ve una salen una vez dos medio de gas for air de repente ya no salieron si estás corintizado probablemente en tu grupo de amigos en tu grupo de amistades en tu grupo de negocios en tu grupo de cheros hoy estás sobreviviendo pero vendrá un momento en que esa corriente se va a poner bien pesada y te va a arrastrar entonces quiero hacer una propuesta después que le dije toda la sintomatología y el examen que debo de hacer muy buena pregunta debo de orar de nuevo aceptando a Cristo si eso le da paz hágalo hoy hoy no se vaya a ir sin eso una maestra mía de comunicaciones de la Francisco Gavidia me dio el mejor consejo de mi vida cuando me dijo mejor es hacer el ridículo una vez que vivir como un tonto toda la vida no le tenga miedo a pedir a Dios su salvación no por favor no tenga vergüenza Dios está ahorita donde hay dos o tres congregados dice la palabra y número dos fortalezca su fe con las herramientas que Dios nos ha dejado son varias y lo digo con respeto porque el Espíritu Santo no es una herramienta Él es Dios pero nos dijo no dejaré huérfanos voy a dejar a usted su Espíritu Santo que entra en la vida del hombre el día que yo hago mi oración de confesión y me aparto y me aparto no sigo ahí tres eche mano de la alabanza eche mano de la alabanza estaba siguiendo una psicóloga muy interesante no sé si tiene un grado en sociología le mandé la cuenta a la hermana Pati y hablaba esta mujer de los tres dolores de una traición interesantísimo una persona que ha sido traicionada nunca vuelve a ser la misma es obvio pero no vuelve a ser la misma no porque no pueda sino por su orgullo y la primera etapa dice es el luto de saber que tú amabas a una persona que no conocías porque tú amabas a una persona que no existía que era super nice y te puso los cachos la segunda etapa del dolor dice esta mujer es que ya no tienes a quien amar porque esa persona pues ya no está puede que esté en cuerpo pero no está en corazón ni está en mente y la tercera etapa de la traición que cuesta poder superar es el luto de la comparación me dejó porque él o ella es mejor me dejó porque él o ella tiene más me dejó porque él o ella le gusta más yo no soy esta señora pero me tomé la molestia de escribirle en las redes sociales le dije yo tengo la respuesta no sé es necesario ahí se cura todo pero si estoy viviendo corintizado y amanezco cantando con Bon Jovi almuerzo con Bad Bunny y cierro la noche y como es él y si me levanto de madrugada oigo corridos tumbados peso pluma que creen que va a pasar se lo digo en palabras no cristianas el que anda en la miel así es pero si la Biblia dice estás triste canten alabanzas dice la Biblia si van a cantar alabanzas canten con inteligencia la Biblia dice todo lo que respira no te estoy predicando nada que no estoy viviendo estoy siendo bien honesto y bien transparente los que están cerca a mí saben lo que les estoy diciendo llevo días peleando con cosas que salen peleando con deseos de la carne peleando con el cansancio con el aburrimiento con la peleando ya señor santo dice esto no tiene sentido claro que tiene sentido cuando reconozcas que nada sucede si Dios no lo permite cuando reconozcas que no te están negando a ti están negando a Dios ah pues que me dijo Dios salite del centro si vos no sos el centro el centro de mi vida eres tú el centro de mi vida es Jesús ah pero como yo estoy en el centro como a mí me hacen como a mí me dicen como a mí me provocan como a mí me critican salgase y deje que Dios haga de usted y de mí una nueva criatura la palabra del Señor en 2 Corintios capítulo 13 versículo 5 dice examinándoos a vosotros mismos si estáis en la fe probaos a vosotros mismos o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros a menos que estéis reprobados este será el mejor año de su vida si hoy se sienta con el médico de médicos y le dice Padre he pecado contra el cielo y contra ti el que tiene es para el que oiga vamos a orar gloria al Señor Padre gracias por la meditación de 2 Corintios por estas cartas del apóstol Pablo que tenían propósitos específicos para destinatarios específicos de las cuales hoy nosotros podemos aprender hemos hablado Señor del término corintizado haciendo un paralelismo con la corrupción que ya había hemos hablado Señor de la influencia mundanal en la alabanza en el liderazgo en la familia y en la iglesia y nos hemos hecho la pregunta como estamos caminando hoy hemos hablado Señor que si nuestras acciones pensamientos deseos amigos prioridades no han cambiado es muy probable que no sea necesario nacer de nuevo el texto de hoy nos confronta cuando nos dice o no conocéis que Jesucristo está en vosotros ahora si podremos decir todo lo puedo en Cristo que me fortalece hoy queremos hacernos este examen indispensable para saber dónde estamos y cómo estamos y hacia dónde vamos oro por los que conformamos esta tu congregación y oro que podamos entender que si no somos discípulos no somos cristianos entendiendo Señor que el tal Madín el discípulo es el que aprende Padre si alguno de mis hermanos está acá sin Cristo o ya creyendo que tiene a Cristo pero no ha cambiado te suplico el día de hoy que juntos podamos orar no que sea una reconversión todo lo contrario quizás es la primera vez y poder decir Señor Jesús te doy un lugar en mi vida hoy reconozco que he estado viviendo religiosamente hoy quiero que tú seas el Rey de mi vida me arrepiento por las cosas que dije que pensé que hice perdóname sálvame Señor límpiame de todos mis pecados de mis errores de mis necesidades ayúdame a cambiar mis acciones mis pensamientos mis deseos ayúdame hoy a ordenar mis prioridades ayúdame hoy a hacer tu voluntad yo creo que tú eres Dios que moriste en la cruz por mis pecados y resucitaste al tercer día gracias hoy al Padre por haber enviado a Jesús a morir en mi lugar gracias Jesús por salvar mi alma hoy te lo digo de todo corazón en el nombre del Padre el Hijo el Espíritu Santo la Iglesia dice amén damos esa ofrenda de palmas al Señor si te gustó este mensaje suscríbete dale like activa la campana de notificaciones para saber de las nuevas predicaciones y compártelo con todos tus amigos no 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 no